La asignación por hijo es una ayuda, más por él, capaz que para llevarlo al médico o para hacer algún trámite para él, me sirve. Si yo tengo que hacer un trámite en el ANCES, tengo que dejar a mi nene, para viajar sola, más por la seguridad y todo eso. Y acá me queda mucho más cerca, vengo con él y se me hace más fácil, digamos. No tengo que sacar turno, nada, me viene buenísimo. ¡Gracias!